En el último vídeo les contamos todos los preparativos para nuestra nueva aventura. Cinco días en la Ruta de Osangate para llegar al pie del nevado y conocer el Cerro Vinicunca. Tuvimos la suerte de hacer la caminata junto a un grupo de personas dedicadas a promover y proteger la Ruta de Osangate. Son amantes de la naturaleza y la riqueza cultural. Lo ideal es caminar despacio, es nunca agitarse, hidratar muchísimo y disfrutar. Recordar que estás en vacaciones y disfrutar que estás en la montaña. No es solamente el escenario que tenemos en este entorno en que disfrutamos, es la identidad y este carisma que ustedes pueden gozar a lo largo de este camino. Y mientras nosotros caminamos puedes suscribirte a nuestro canal haciendo click aquí o en el botón rojo. Ayer caminamos hasta el primer lodge que está a 4.300 metros de altura. Y hoy vamos a subir hasta 4.800 metros para llegar al lodge de Machuracay Tampa. Nos despertamos a las cinco y media de la mañana y con mucha energía y emoción empezamos el segundo día de la caminata. Mientras vamos subiendo sentimos el efecto de la altura en nuestros cuerpos. Vamos dos horas caminando, estamos a 4.500 metros de altura. Hemos llegado al pie de estos tres nevados y aún nos quedan más del medio día por delante. Llegando al pie del nevado Zangate decidimos alargar la caminata para conocer una laguna rodeada de hielo. Y después de la laguna llegamos a nuestro destino final, Machuracay Tampa, donde nuevamente nos recibe la comunidad y comprobamos la importancia que tiene la relación entre los turistas y las comunidades. El tercer día empezó con una ofrenda a los Apus y a la Pachamama. Tenemos que recordar que nosotros creemos que la vida nace cuando la montaña se junta con la Pachamama y la dualidad de los dos ellos crean vida. Cada uno agradeció en silencio y le dedicó unos segundos al Apu Zangate. Luego empezamos a subir y nos dirigimos a cruzar el primer Abra de esta caminata. Este es el tercer día y estamos rumbo a uno de los puntos más altos de la ruta. Vamos a cruzar el Abra Palomani que está a 5.100 metros de altura. Al cruzarlo celebramos y continuamos con la ruta. Paramos a mediodía a almorzar y empezó a nevar. Así que seguimos caminando mientras las montañas se pintaban de blanco. Después de un gran día llegamos a Nantapatatango. Un lodge muy importante en la ruta de Zangate porque representa la unión y el trabajo en equipo entre las comunidades y Andian Lodges. La ruta de Zangate con Andian Lodges tiene 4 tambos y en cada uno de ellos nos recibe la gente de la comunidad, que también es parte de este gran proyecto que busca mostrar y proteger esta ruta a través del ecoturismo. Anantapatatango fue construido completamente por la comunidad. Ese trabajo era para nosotros un orgullo. Estamos haciendo la caminata, es muy bonito, muy hermoso los 5 días. Lo interesante de esto es que se está proyectando a hacer un ejemplo a nivel social y a nivel, digamos, comunal. Nos despedimos del día descansando frente a las montañas al lado de una fogata. Es nuestro cuarto día y después de 3 horas caminando por fin llegamos al famoso Cerro Minicunca. Estamos a 5.000 metros de altura disfrutando de esta vista espectacular. Minicunca es un lugar reconocido mundialmente por su belleza. Por eso es tan importante que todos los peruanos nos unamos para cuidarlo y protegerlo. Como turistas responsables podemos contribuir siendo parte de las rutas que trabajan con las comunidades y promueven su protección. Después de un día lleno de emociones, caminando por paisajes de arena rojiza y verdosa, llegamos finalmente a nuestra última parada, Huampacocha Tambo. Aquí un par de valientes saltaron al agua. Las lagunas son los lugares donde nosotros encontramos la serviduría. Entonces cuando uno se mete en la laguna es donde puedes capturar la serviduría que tiene la laguna. Y finalmente celebramos la última noche en la Ruta Osangate junto a personas de distintas partes del mundo que vinieron hasta aquí para conocer nuestro maravilloso país. Empezamos nuestro regreso. Y mientras subimos para cruzar el último abra, nos despedimos de las montañas. Al bajar nos encontramos nuevamente con árboles, cazas y alpacas. Paramos a conocer un grupo de tejedoras. Y finalmente llegamos a la carretera donde terminó nuestra gran aventura. Esta caminata de Osangate ha estado increíble. Me ha gustado mucho la relación que tiene Andian con las comunidades. Me dio la satisfacción de saber que lentito y a paso seguro puedo caminar a más de 5.000 metros de altura. Y bueno, ya estamos terminando. Así que estoy muy satisfecho y muy contento de haber podido venir con el equipo de Buen Viajes. Nos vamos de vuelta a Lima. Seguros que esta no será nuestra última caminata. Esta ruta nos demuestra que el Perú es un país lleno de maravillas. Súmate a nuestra comunidad de viajeros y suscríbete al canal de Buen Viajes. Atrévete y recorre el Perú tú también. Recorremos el Perú en buena compañía. Junto a Lumix, Jeep, Huawei y Salomon. Los países que tenemos lamediación de los Estados Unidos. El Perú es una de las posibilidades que permiten que el Perú es una de las cosas y suscríbete al alán. El Perú es una de las cosas que nos permite a la alcaldesía de comasajarse. Este es un país muy fuente de coraje que nosotra a la ciudad de Guay, Gracias por ver el video.